Muchas gracias a todos los seguidores de Nicaragua Investiga por informarse con nosotros. El tema de este podcast se trata sobre los supernumerarios en el estado, lo cual se entiende como la contratación excesiva de personal no esencial en las instituciones públicas. El número de empleados estatales aumentó escandalosamente desde que el gobierno de Daniel Ortega llegó al poder. El economista Luis Murillo nos explica cómo esto afecta la economía en el país. Bueno, repercuten los supernumerarios en el sentido de que queda menos presupuesto para ser dirigido a sectores y obra adecuada, porque prácticamente con estos procesos de globalización y de informatización no tiene mucho sentido tener más personal, además de que el estado no es el principal o no debe ser el principal empleador. Yo lo que creo es que están utilizando los puestos públicos, sobre todo como una medida de carácter político para poner a su gente y poder tomar mejor las decisiones de carácter político. El también economista Michael Marenko indica que los supernumerarios reflejan una mala administración en las finanzas públicas. Si no se está administrando de forma eficiente y eficaz, se dan en consecuencia elementos como estos, los supernumerarios, que básicamente es este exceso de personas sobre una administración pública y que en consecuencia están parasitando los recursos que se perciben, que podrían reinvertirse o podrían direccionarse hacia actividades mucho más productivas o que generen beneficios para el colectivo social. Como consecuencia tenemos que el colectivo, hablamos de tejido empresarial y tejido social, está teniendo una pérdida potencial de lo que debería percibir, pero no está percibiendo. Cuando el gobierno de Daniel Ortega asumió el poder en el año 2007, el número de empleados estatales era de 39.140. Hoy los reportes oficiales indican que hay 170.000. Es decir, la cifra es tres veces más alta de lo que era hace 13 años. La institución que más nuevas contrataciones refleja es, irónicamente, una de las más inestables económicamente. Hablamos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS. El economista Enrique Sáenz hizo un análisis con base en los datos proveídos del propio INSS y logró determinar que los supernumerarios son parte esencial del problema. El último año de la administración de Bolaños, la proporción, el porcentaje de los gastos administrativos en relación a los ingresos era del 6%, es decir, por cada 100 Córdobas que ingresaban al INSS, 6 se dedicaban a gastos administrativos. Diez años después, ese porcentaje se había duplicado, había pasado del 6% al 12% de los ingresos. En el 2006, la dirección superior tenía 10 trabajadores, incluyendo asistente, asesores, secretaria, etcétera. Diez años después, esos 10 trabajadores se habían elevado a más de 200 trabajadores, pero también con los salarios. De acuerdo con los mismos datos del INSS, en el 2006, había 291 trabajadores que ganaban más de 10.000 Córdobas. Menos de 300 trabajadores del INSS ganaban más de 10.000 Córdobas. Diez años después, eran 2.654 trabajadores los que ganaban más de 20.000 Córdobas, es decir, se había multiplicado por 10 la gente que tenía supersalarios, más de 20.000 Córdobas. Y uno podría preguntarse, en realidad, necesitaba el INSS para una gestión administrativa tanta gente con tantos salarios. La planilla del INSS pasó de 1.208 trabajadores en el 2006 a 4.060 en 2015. El superávit de la institución de 1.700 millones de Córdobas se transformó así en un déficit de 2.400 millones de Córdobas, según el análisis de Science. Luis Murillo asegura que si el personal aumentó, la planilla de igual forma tuvo que tener un crecimiento, y eso va mermando los recursos de las instituciones. Lógicamente, si creció en más del 100% el personal, también la planilla tuvo que hacerlo. Mayor gasto en seguro social y en otras prestaciones. De nuevo, tenemos el problema de la década de los 80, en donde el Estado, por asuntos políticos, se convierte en el principal empleador presionando el presupuesto general de la República. En síntesis, el esfuerzo fiscal vendría a representar el peso de la carga tributaria que sostienen los ciudadanos considerando su nivel de renta inicial y el nivel de riqueza final que poseen luego de impuestos. Esta vendría a considerarse menor o mayor en la medida en que el peso o la carga tributaria sea alta. Pero aquí viene el tema, si existe una carga tributaria alta, si existen muchos elementos que inflexibilizan la libertad económica y que en contraposición son elementos impositivos en este sentido, representan elementos de carga tributaria, el nivel de riqueza después de renta de los agentes económicos se va a ver muchísimo más reducido. En consecuencia, la calidad de vida de las personas desmejora. El índice de desarrollo en general también desmejora porque las personas poseen menos recursos y al poseer menos recursos representa esto que pueden adquirir menos cantidad de bienes y servicios en el mercado. Sin embargo, en los últimos tres años, la realidad derrochadora del gobierno ha cambiado drásticamente. Desde la crisis de 2018 se suspendieron nuevas contrataciones en el Estado, así como aumentos salariales. El documento que contiene los lineamientos para la formulización del presupuesto general de la República 2021 y que fue publicado por el Ministerio de Hacienda, reconoce que las recaudaciones han bajado y la tendencia continuará en los próximos meses. Para el economista Michael Marenko, no importa cuánto cogele los salarios el Estado, si el personal no es realmente necesario y el gobierno lo mantiene para asegurarse base partidaria, nunca habrá suficiente dinero para cubrir tanta militancia. Poseer supernumerarios y poseer otros elementos que representan una ineficiente administración pública traen como consecuencia desconfianza sobre el aparato estatal, por lo cual el factor institucional desmejora. Hay menos credibilidad sobre las reglas del juego porque constantemente se van a estar modificando porque no va a haber suficiente nivel de ingresos para el Estado siempre que se esté gastando más. Es decir, en la medida en que no hay una buena administración, que no hay una administración eficiente ni eficaz, nunca van a ser suficientes los recursos, por lo cual siempre el Estado va a estar constantemente aludiendo a crear mecanismos tributarios o mecanismos que van a inflexibilizar el mercado, van a quitar libertades económicas y van a representar un esfuerzo fiscal mayor para la población, para el tejido empresarial, para el tejido social. Nunca va a haber suficiente nivel de ingresos, repito, si no existe una administración eficiente de la cosa pública. En consecuencia, la calidad institucional, la credibilidad sobre las reglas del juego va a desmejorar. Se va en este sentido a deteriorar la imagen institucional del país y eso no solamente a nivel interno, sino también hablamos de la imagen país a nivel internacional que incide sobre factores o índices de transparencia, de eficiencia del gasto público y de eficiencia de las políticas públicas. La solución para Luis Murillo es práctica, revisar quién es realmente necesario en el Estado para priorizarlo en la planilla. Para el resto propone generar oportunidades dentro de la empresa privada donde puedan ser contratados con base a sus capacidades. Yo creo que deben de hacer un estudio de eficiencia en cada uno de los procesos para dejar al personal que se necesita. Y otra medida es incentivar sobre todo al sector privado, a la empresa privada, micro, mediana, pequeña y grande, para que genere empleo y el Estado no tenga que estar dando trabajo a las personas y la utiliza como una moneda de carácter político. Gracias por informarse con nosotros. Tenemos más noticias en nuestro sitio web nicaraguinvestiga.com. Si le gustó este podcast, por favor comparta para que más personas conozcan sobre este importante tema. ¡Gracias!